Se acabó el amor y las buenas intenciones. El dirigente sindicalista del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, Charles Paredes, se refirió al gerente de la institución, Fernando Díaz Alarcón, y lo comparó con el exgerente de la institución, Carlos Delgado. Bueno, siempre hemos buscado el diálogo una sola vez, cuando lo buscamos, Rebunsa no quiere conversar con nosotros, y vimos que ustedes como medio de comunicación están viendo su trabajo, un trabajo ineficiente, nosotros teníamos dos expectativas, pensando que sí, va a poder cambiar. ¿Lo ha decepcionado? ¿Lo ha decepcionado? Claro, una decepción, porque se pensó, estábamos aportando que quería ser mejor, pero creo que igual que Carlos Delgado. Del mismo modo, se refirió sobre las compactadoras y materiales en mal estado que perjudica el servicio que esta institución brinda a la ciudad. Nosotros hicimos una denuncia pública de que la empresa SEGAT, o la OPE SEGAT, había escondido compactadoras que prácticamente ellos canibalizaron, entonces todo esto se ha hecho a drede, ¿para qué? Para llevar su gastancia, tercerización. Ya se le vino abajo otro proceso, ya segundo proceso, nosotros pedimos acá por intermedio de su medio de comunicación, decirle al señor alcalde que en lugar de que quede tercero al SEGAT, los 13.600.000 soles que se va a pagar el año por 84 trabajadores que van a emigrar a la empresa privada, que compre compactadoras. Finalmente, se sabe que el OSE recomienda por segunda vez que el concurso se anule y por su parte, las regidoras Rocío Tawada y Esperanza Yarlequé le piden al alcalde Elidio Espinosa que dé marcha atrás en el proceso.